Yo, yo, que rap del pico, mi grupo, mi equipo, traemos rap de quirófano, diagnóstico, de doctor muerte, de paranoia, si es rico, como ese tipo que no roba a todos querido, amigo mío, empieza ya a pensar en el ruido, que trae historias de circo, de ramos, gritos, te atracan vestidos de reyes, si tú te comes el mito, estás dormido, anestesiado por ti, bro, hermano no soy, hay muchas formas de decírtelo, nosotros vivimos la realidad, incluso traemos verdad desde el más allá, donde aquí te cortaron los ojos para que no fueras testigo, yo soy testigo, de mi vida y de mi muerte, en mi he creído, tenemos un gran objetivo, afortunados de saber quién somos y lo que decimos, inteligencia en vivo, yo contigo no convivo, pocas cosas de las que charlar, mi cerebro pide amor entre los míos, estoy casado con el rap, hace ya y siempre he sido un desconocido en este puto mundillo, jipi 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 ya, jipi yo, oye Rafa díselo, hasta tu consola te lo puso, por eso eres así, por eso eres real, gran capacidad mental, hoy es Caldu Clan, este invierno será diferente a los demás, pues te hará pensar y recapacitar, pienso lo que quiero hacer, por eso hago rap, visto o no visto, si lo hago siempre seré listo man, hoy es el día en que le dices a tu hijo que es eso que escuchas cariño, los que me indican el camino, respondes con voz clara y fuerte y no le dejas que maneje tu vida y tus pensamientos limpios. ¡Suscríbete al canal!